Me dejan nada más presumir, para el archivo, les muestro una encuesta de hoy, ¿hoy o mañana? De una vez, vamos, para que, miren, así estamos, nos sigue Hernando Modi, de la India. Es un fenómeno, 76% de aceptación y 20% de rechazo. En segundo lugar, lo seguimos manteniendo, 66, 28. Por eso digo que no hay polarización, hay politización. Es Suiza, 59, 25. Y así todos. Me da mucho gusto que Lula ya tenga 52, 34. Porque el expresidente Bolsonaro tenía también 52, 48. Estaba ahí sí más polarizado. Y ya estoy viendo a Lula arriba. El presidente Biden también está bien, 41, 52. El primer ministro Trudeau también. Muy bien, nuestro amigo Pedro Sánchez, 37, presidente de España, que enfrenta una oposición. Es que el mundo está complejo por la pandemia, la guerra. Hay una situación en todos lados, muy difícil, por ejemplo, en Europa. Y adelante, a ver si se puede ver los demás. Así estamos. Me da gusto también que ya Alemania vaya avanzando. A ver, Reino Unido, que estaban muy bajos con la primera ministra. ¿Dónde está ahora? ¿Acá? Ya va, para adelante. Llegó a tener 12 por ciento de aceptación. La ministra anterior, ya trae 31. Así estamos. Vamos bien. Y muchas gracias al pueblo por su apoyo, su respaldo. Y nunca los vamos a traicionar. Y nos vemos mañana.